Sala Señor ¡Sana, Jesús! ¡Sana, Señor! ¡Sana, Jesús! ¡Sana, Jesús! ¡Sana, Señor! 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 Sana Señor Sana Señor Sana Señor Aleluya, Aleluya Tú tienes poder Para hacer todas las cosas Este es tu pueblo Escucha un poco a poco Canta con nosotros ahora Sana Señor Sana Señor Sana Señor Sana Señor Una vez más, quita Sana Señor Sana Señor Tu pata no tiene poder Sana Señor Sana Señor Sana Señor Sana Señor Oh Señor Jesús Que escuches nuestra canción Que en tu nombre Que recibimos Sana Señor 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 Sigue sanando a tu pueblo Señor Sigue mirando a tu pueblo Señor Sigue llenando a tu pueblo de ti, Jesús Bendito sea mi Jesús Hermano, confía en la promesa Es la promesa de Jesús hoy para ti Es la promesa Hoy te toca a ti, mi hermano Hoy te toca a ti, mi hermana Es la promesa Tú que nos escuchas a través de Radio Navega Y Radio Olímpica Recuerda, hoy es tu promesa también Tú que estás escuchando a través de Radio Navega y Radio Olímpica Hoy también para ti es la promesa Yo no sé qué está pasando contigo Yo no sé, mi hermano, mi hermana Si estás desesperado Si ya no aguanta más Si ya no puede más Pero hoy es tu promesa Aleluya, bendito Dios Hoy es tu promesa, mi hermano Hoy te corresponde a ti, bendito Dios Por eso clámate a Jesús Clámaselo hoy Clámaselo hoy Díselo hoy Que hoy la promesa es tuya Bendito sea Dios Hoy es tuya la promesa, hermano Clámaselo, Señor Díselo al Señor Dile, sáname, Señor Dile, sáname, Señor Díselo hoy Sáname, Señor Porque la promesa es tuya Sáname, Señor Bendito sea Dios Si gritando al Señor Sáname, Señor Cuántos enfermos, Señor Cuántos enfermos te clavan hoy, Señor Le grito a Dios Santo Sáname, Señor Sáname, Señor Sáname, Señor Sáname, Señor Sáname, Señor Víselo, víselo, víselo Sáname, Señor Porque venciste la mujer En la cruz del calvario Que no pudieron los pies Tú que has resucitado Ven y salenos Señor Levanta tus manos al Señor y cantaré San Señor San Señor San Señor San Señor Acabas con Dios San Señor San Señor ¡Gracias!